El amparo contra amparo debe ser una de las instituciones más apasionantes y al mismo tiempo más complejas del derecho procesal en general y del procesal constitucional en particular. Sin embargo, esa complejidad a veces se acrecienta por la manera como se le aborda, por la manera como se le estudia que ya de por sí, al ser una institución compleja, se pretende estudiar de manera directa, como si estuviera en la epidermis de la temática y no es así. Temas como el amparo contra amparo se encuentran varias capas abajo de lo que viene a ser el ámbito, insisto, epidérmico lo que es visible, lo que es superficial. Entonces, lo que nosotros intentaremos en los próximos minutos es estudiar esta institución con el método por estratos que hace EGACAL, es decir, levantar capa por capa para ir identificando las instituciones, para ir tomando la ruta y finalmente llegar a lo que buscamos el denominado también contra amparo. Soy Guido Aguilagrado, si les doy la bienvenida a una nueva aula abierta de Tribuna Constitucional, la sección en la cual EGACAL, Escuela de Derecho, abre sus puertas a toda la comunidad jurídica. El amparo contra amparo, el método estratigráfico de EGACAL. Sean todos bienvenidos. El punto de partida para el amparo contra amparo es que se trata de un proceso. Entonces, vamos a ver la primera capa y en la primera capa nos vamos a encontrar que los procesos es la forma de brindar una tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué tipo de tutela jurisdiccional efectiva es la que constituye esta institución. Si es la tutela ordinaria al lado del proceso civil, del penal, del laboral, del familiar, del comercial, aquello que tienen normalmente audiencias y plazos amplios o por el contrario, por su propia naturaleza, más bien pertenece a la tutela jurisdiccional extraordinaria, aquella que también es llamada de urgencia, aquella que, como ya hemos señalado, en programas aquí en Tribuna Constitucional, se caracteriza justamente por la ausencia de audiencias, aquella que se caracteriza por los plazos cortos y, por último, porque la decisión que se tome va a estar más cerca de la probabilidad que de la certeza. Y además, dentro de esta tutela jurisdiccional extraordinaria de urgencia, podemos distinguir algunas modalidades. Aquella que es asegurativa, donde aparecen las medidas cautelares con todas sus variantes, aquella que es anticipativa, como es la denominada sentencia anticipada, y aquella que es satisfactiva, esto es, una tutela de urgencia que termine con una sentencia. Y es allí donde vamos a ubicar a los procesos constitucionales. Entonces, hemos visto que en esta primera capa hemos podido identificar que el amparo contra amparo tiene que seguir la ruta, el camino, el derrotero de los procesos constitucionales. Segunda capa, ya entrando a los procesos constitucionales, podemos advertir que son de tres tipos. Por un lado están los llamados procesos de tutela de derechos, ahí está el habeas corpus, el amparo, ya lo hemos ubicado, el habeas data y el cumplimiento. También están los denominados procesos constitucionales de control normativo, ahí está el proceso de inconstitucionalidad y por otro lado el proceso de ilegalidad, aquel que en el Perú se llama acción popular. Y por último el proceso de separación de poderes, lo que aquí se conoce bajo el nombre de conflicto de competencias. Entonces, teniendo todo el paisaje de los procesos constitucionales, hemos identificado que se trata de un proceso de tutela de derechos, por lo tanto ya aterrizamos en el amparo. Seguimos, tercera capa, amparo ya y ponemos la lupa y hacemos zoom, nos vamos a encontrar que el proceso de amparo puede ser o un proceso ordinario o un proceso de amparo extraordinario. En los procesos de amparo ordinario, aquellos que se establecen de manera cotidiana, que constituye la mayoría de casos, en que se cuestiona fundamentalmente el accionar de la administración pública, podemos encontrar que a veces se da la modalidad del amparo alternativo, aquel que tuvo el Perú con la ley 23.506 de 1982, donde el justiciable tenía la posibilidad o de tomar la vereda del proceso ordinario o de tomar la vereda del amparo, por ello se llamaba alternativo. Lamentablemente su mal uso desvirtuó la característica urgente que tenía el amparo y entonces se apostó a partir del Código Procesal Constitucional del año 2004 y luego reafirmado en el nuevo Código Procesal Constitucional del año 2021 el denominado amparo subsidiario. Esto es, solamente va a proceder el amparo cuando no exista una vía igualmente satisfactoria. Entonces, ahí está el amparo ordinario. Y por otro lado, está lo que conocemos bajo el nombre del amparo extraordinario, que a su vez puede ser de dos tipos. Por un lado, cuando hablamos de un amparo extraordinario, es el amparo contra legislativo, que no es otra cosa que el amparo contra normas legales. Y, por otro lado, también de naturaleza extraordinario, el amparo residual, que es el amparo contra resoluciones, perjudiciales. El amparo contra legislativo, el amparo contra leyes, tiene dos posibilidades. Una vez que el país ha tomado como política jurisdiccional el tener este tipo de amparo, es decir, poder cuestionar normas legales, puede ser de manera restringida o de manera amplia. En el Perú, como ya existe el proceso de inconstitucionalidad a través del cual se realiza el control constitucional concentrado de las leyes, lo que tenemos es un amparo contra legislativo restringido. Esto es, solamente se encuentra limitado para cuestionar normas autoaplicativas. Esto es, normas que desde el primer instante que ingresan en vigencia surten sus efectos. Y esos efectos van a atacar al corazón del derecho fundamental de alguna persona. Ahí todavía no encontramos el amparo contra amparo. Entonces nos vamos al amparo extraordinario, pero el llamado residual, mediante el cual un amparo cuestiona resoluciones judiciales. Y también, una vez que esto ha sido establecido, puede ser de manera restringida solamente para determinar las resoluciones judiciales o puede ser de manera amplísima para todas las resoluciones judiciales. Aquí en el Perú hemos abrazado esta última. De tal manera que el amparo residual, el amparo contra resoluciones judiciales es un amparo amplísimo. Y ahora sí, ya hemos llegado hasta acá, vamos a levantar una cuarta capa. La cuarta capa nos va a llevar al amparo extraordinario, residual amplísimo. Y es allí donde nos vamos a encontrar que procede o se pueden cuestionar todo tipo de resoluciones judiciales. Pueden ser resoluciones judiciales ordinarias, aquellas que provengan de un proceso, sea civil, penal, laboral, familiar, comercial, de violencia contra la mujer. Y, por otro lado, también procesos constitucionales. Es decir, mediante un amparo se puede cuestionar un habeas corpus, un amparo, ya encontramos nuestra institución, un habeas data y un cumplimiento. Y, por último, también se pueden cuestionar laudos arbitrales, debido a que la Constitución peruana reconoce al arbitraje como un tipo de jurisdicción. De tal manera que ahora sí, ya hemos llegado, ya hemos llegado al denominado amparo contra amparo. Y este amparo contra amparo, que ya ha sido, lo hemos podido ubicar, vamos a seguir levantando capas, para ver cuál es su naturaleza y luego cuál es su procedencia. Entonces, ahora sí, ya tenemos, ya hemos ubicado al amparo contra amparo. Ya sabemos que se trata de un proceso que brinda una tutela jurisdiccional extraordinaria, satisfactiva, en la cual surge a través de los procesos constitucionales, que se trata de un proceso constitucional de tutela de derechos, el amparo, y que a su vez se trata de un amparo extraordinario, sobre todo un amparo residual amplio. Es decir, que permite revisar todo tipo de resoluciones judiciales, incluidas las resoluciones constitucionales. Y ahora sí, ya hemos llegado hasta el amparo contra amparo y seguimos levantando la capa. Vamos a ver esa naturaleza tan particular, especialísima, que llaman algunos autores. La primera de ellas, que relativiza algunos principios procesales del amparo contra amparo. Por ejemplo, la seguridad jurídica. Esto es, ya habiendo terminado un amparo, la posibilidad de que ese amparo, siendo una tutela de urgencia el primer amparo, se ejecute lo más anteposible, de pronto se ve cuestionado por otro proceso de amparo. De tal manera que esto hace que el principio fundamental de la seguridad jurídica se tambalee. Lo mismo ocurre con el ámbito referente a lo que viene a ser la tutela jurisdiccional supranacional. Esto es, si en un amparo se considera que aún así, siendo un proceso de amparo que debe abroquelar, que debe proteger los derechos fundamentales, aún así los vulnera, entonces hay que recurrir a la jurisdicción supranacional. Y también altera su propia naturaleza principios procesales que son fundamentales. El primero, el de la cosa juzgada judicial. Es decir, si ya se dio una sentencia con autoridad de cosa juzgada, cuesta mucho. Debe ser muy potente la razón por la cual esa cosa juzgada, que debe ser pétrea, de pronto se vuelve gelatinosa. Una segunda institución viene a ser la oportunidad y eficacia de los derechos fundamentales. Esto es, si el mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, es que los países brinden a sus ciudadanos un recurso rápido, sencillo, pero sobre todo efectivo, pierde prácticamente todo su color cuando a un amparo que ya culminó se establece otro tipo de amparo. Sin embargo, esto de acá, que pudiera ser un gran cuestionamiento a la institución, habrá que levantar la última capa, donde más que a nivel legislativo, ha sido a nivel jurisprudencial, donde se han establecido cuáles son los requisitos para que se declare procedente de una manera, insisto, subrayo, extraordinaria, el amparo contra amparo. Entonces, levantamos la última capa y vemos las reglas de procedencia. Primero, se debe dar la vulneración evidente de uno o más derechos fundamentales, vulneración manifiesta, vulneración grosera. Dos, se debe presentar por una sola oportunidad, únicamente una sola oportunidad. Tercero, procede tanto contra sentencias estimatorias o desestimatorias en el primer amparo. Cuarto, también procede ante la defensa de la doctrina jurisprudencial y los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional. Quinto, no procede, por ello mismo, contra sentencias del Tribunal Constitucional. Y sexto, cuando el proceso se torna, habiendo sido regular, se torna en inconstitucional en el periodo de ejecución de sentencia. Y este ha sido el método estratigráfico, ir capa por capa, para ir desentrañando cuáles las instituciones que van moldeando, que van dando forma. No podemos estudiar una institución, creemos aquí, en EGACAL, de frente desde su adultez. Tenemos que ver todo su desarrollo desde el nacimiento para poder identificarla. Y solamente así nos vamos a encontrar que va a ser mucho más fácil estudiar instituciones como el amparo contra amparo, que como dijimos al comienzo, es tan apasionante como compleja. Bajamos la persiana a esta aula abierta de EGACAL, Escuela de Derechos. No olvides suscribirse al canal, no olvides compartir esto y todos los programas que aparecen en el playlist de Tribuna Constitucional. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.